El equipo integrado por Ángeles, Mariam, Natalia, Juan Francisco y Volodia ha resultado ser los ganadores del juego The Escape Game organizado dentro de las fiestas de la juventud por la Concejalía del Área. Un juego en el que se trataba de realizar diferentes acertijos y pruebas con el fin de escapar de varios escenarios y resolver el enigma planteado. Todo ello bien ambientado y con la colaboración de actores que interactuaban con los participantes a la hora de superar los retos. Me gustaría también un poco agradecer a los actores que hemos tenido con nosotros porque hemos tenido a nuestro actor principal, Josevi, que lo tenemos por aquí que ha sido uno de los ideólogos también de muchas de las pruebas y además él se ha mojado y el actor principal un poco de la función ha sido él y luego también a Merce y a su colaborador y a su hermano que han estado haciendo de los malos de la película y que se lo han currado muchísimo. Desde la Concejalía se muestran satisfechos ya que las previsiones de participación se han cumplido contando con todas las sesiones completas y un total de 25 participantes. Hicimos una previsión de dos días de juego, máximo una hora cada uno de los turnos y hemos tenido el sábado 29 tuvimos tres grupos funcionando y el domingo 30 tuvimos dos. Hemos tenido unas 25 personas. Los grupos eran de entre cuatro y seis personas, tenía que ser un mínimo de cuatro, máximo de seis. El grupo que ha resultado ganador fue el que logró superar el reto que tenía un tiempo máximo de una hora para su resolución en el menor tiempo que el resto y reciben un obsequio relacionado con el juego que además son piezas exclusivas realizadas por uno de los colaboradores del juego, Argos Informática. Tenemos a los orgullosos ganadores de este precioso trofeo que nos han hecho la gente de Argos Informática que ha sido uno de los patrocinadores de este evento y que han hecho toda la tematización de todos los cacharros y cosas que hemos tenido por allí y los han hecho exclusivamente. Además, de forma altruista, los han donado para ellos y vamos a hacer entrega a ver esta gente que nos cuenta de su experiencia porque les hemos estado preguntando qué tal lo habían pasado y era sorprendente que vosotros que habéis participado también en la Escape que se tarda bastante en hacerla. Entonces, de hecho, con vosotros hicimos un poco las pruebas y tardamos un poquito más de una hora pero ellos lo han hecho en menos tiempo, les sobró tiempo. Son muy buenos, este grupo es muy bueno, muy bueno. Precisamente uno de los actores, José Vicente Moya, resaltaba lo gratificante de esta experiencia que ha dado muy buen resultado a pesar de ser la primera edición del mismo por lo que se encuentran animados para repetir con nuevos retos. Yo, encantado, hemos organizado un buen juego, la verdad. Pienso que era un reto para todos los que se han enfrentado y además el poder contar con actores reales dentro del propio juego que le dieran esa chispa que no se le da en los escape rooms que te abandonan en una habitación para que tú mismo te busques la vida pues darle ese toque de movilidad ese toque de empatizar también con los actores porque claro, ya sabéis que a mí, los que la hayan visto pues ya saben que me pegan una paliza y me matan ahí de manera un poco vil pues yo creo que darle ese toque personal también de los que nos hemos involucrado en ello creo que ha sido una experiencia muy gratificadora para mí, por lo menos y espero que sigamos organizando cada vez más y mejor. Satisfecho también el concejal de Juventud, Juan José Calero no solo por el éxito del Escape Game sino también por el desarrollo de las fiestas de la Juventud que han contado con una gran participación y con actividades y espectáculos de calidad una fiesta de la Juventud que terminaban dando comienzo al verano joven con lo que la actividad de esta concejalía es incesante contando también con las tareas administrativas y de información que realizan a diario desde el Centro Joven y que el responsable del área ha querido poner en valor. Calero espera que estas iniciativas novedosas como el Escape Game puedan tener continuidad con nuevas ideas y retos y que cada vez sean más los que participen en las mismas. Sobre todo contar con gente que participe, que valore y que a la siguiente edición pues si podemos doblar las personas participantes mucho que mejor. Los ganadores señalan que era la primera vez que participaban en un juego de este tipo y afirman que disfrutaron de la experiencia disfrutando de las pruebas y consiguiendo resolver el reto en el menor tiempo de todos los grupos participantes. Una experiencia muy bonita porque no lo habíamos hecho nunca tampoco sabíamos que nos íbamos a encontrar y dijimos pues vamos a probar y a ver qué pasa si lo hacemos bien y si no pues una experiencia nueva que tenemos. Siempre habíamos querido hacer un Escape Room y dijimos por qué no apuntarnos y para ser el primero estuvo muy bien. Bueno yo la cagué con las fichas cogí el puzzle y dije ¡bu! Pero no, sí, todo lo mezclé. No, pero estuvo bien, estuvo bien. Nos iban diciendo lo del reloj porque claro, no dábamos que la llave estaba en el reloj porque no queríamos, como ponía que no había que estropear mobiliario, tampoco queríamos subir a la mesa y mi hija decía que sí mamá a la mesa y yo que no, ¿cómo te vas a subir a la mesa? Y luego al final la llave principal estaba arriba pero claro, era más, pero sí, bien. Nos iban ahí, por aquí no tenías que ir con los cartelitos. Es una experiencia que está muy bien, muy gratificante al final porque te das cuenta de que no es tan difícil y pues estaría bastante bien que se hiciese de forma más periódica, que se publicitase más, que se diese más bombo a las cosas.